Yo, tú eres la mejor, escucho mi consejo, rompa pa' pom, rompa pa' pom Rompa pa' pom, rompa pa' pom, brinda el feeling Que yo te quiero ver pero es lowly Rompa pa' pom, rompa pa' pom, fuma windy Que yo te quiero ver, ver bien pretty Rompa pa' pom, rompa pa' pom, ponlo en pom Pa' ser pony como pa' que la ropa le rompa Y rompa pa' pom, rompa pa' pom Barbe Rama